necesitan ustedes necesariamente necesitan no no mames tos aquí hoy voy a tratar de explicar brevemente cómo es que se ponen los luts o me suelen preguntar mucho sobre esta cuestión de los luts pareciera que trabajaba en luts pero no no yo no soy soporte de luts en este vídeo voy a tratar de hacerlo más breve posible y espero que quede clara ciertas preguntas que me suelen hacer mucho con referencia a los luts muchas gracias a todos los que han visto ese vídeo que ha sido el vídeo más visto de este canal qué bueno que les está funcionando a muchos tienen muchas dudas de cómo se pone la alerta para que salga en su canal muchos tienen dudas de cómo poner el link muchos tienen dudas de cómo retirar el dinero cómo es que pagan los luts voy a tratar de hacer lo posible para podernos ayudar en lo que yo pueda también tengo otro vídeo en el cual también les digo cómo cómo puede seguidores pueden apoyarlos se los voy a dejar en la descripción ok bueno tenemos el obs que es el que el programa que necesitamos acá tengo la página de luts estoy sin loguear me voy a entrar directamente a mi cuenta a la que yo suelo usar hay que loguear nos entramos a lo que es el dashboard ok vamos a la pestaña donde dice live y para agregar la escena de los luz nos vamos a ir a la aquí a la pestañita donde dice overlay ahí le vamos a aplicar ok y ya que estamos aquí vamos a ver este tipo de ya creo que han cambiado han cambiado un poquito como aparecía y todo esto creo que han cambiado ciertas cosas realmente no estoy muy muy actualizado con la información pero sólo este vídeo es para que sepan cómo agregar los luts y que puedan salir en su en su stream otra otra cosa es que muchos me mandan de que es que me sale un error es que me sale esto es que no pueden no pueden mandarme a veces también se suele buggear los luts entonces este es el procedimiento que tienen que seguir para que ya puedan y ya empiecen a mandarles luts que si no están en vivo no les van a poder mandar luts y también tiene que estar la escena dentro del obs ok bueno aquí nos vamos a ir para abajo y aquí le vamos a dar el programa que nosotros usemos para hacer el stream muchos me preguntan también que de que si pueden hacer los luts con el playstation que yo sepa no se puede yo uso obeso entonces le aprieto aquí en donde dice obs y aquí abajo aparece un link es el link lo tengo que copiar lo seleccionamos ya de esto ahora si nos venimos al obs y en el obs aquí le damos agregar escena y le vamos a dar en navegador o en inglés dice me parece que es browser voy a hacer una nueva para que porque ya tengo yo una predeterminada pero le vamos a poner los luts 1 entonces para eso yo le doy aquí aceptar y me va a aparecer esta pestaña en esta url ahí le voy a dar control v y me aparece el link que había copiado de la página o le puedo dar clic derecho y le doy paste o paste y aparece el link de los luts esto realmente yo no lo suelo mover yo lo dejo como predeterminado porque no sé exactamente las dimensiones que quiero entonces ya nada más le doy ok y en el obs les va a aparecer esta sección roja es como si agregaran cualquier otra escena como si agregaran un overlay como si agregaran cualquiera de este tipo que pueden ver por ejemplo que yo tengo aquí como yo puedo ver que realmente ya funcionan mis mis luts vamos a la página de luts y aquí abajo hasta abajo hay un botón que se llama test overlay en este botón le damos clic nos vamos a donde esté el obs y automáticamente va a salir el luz para acomodarlo en donde nosotros queramos que salga ya sea también para hacerlo más grande o para hacerlo más chico ok entonces y así es como hacen ustedes su test de la alerta de luz y básicamente así es como ustedes pueden agregar el luz a su canal ahora como puedo poner el link para que mis usuarios puedan donarme o mandarme los luts ustedes tienen que hacer es poner el link del tip jar ya estando aquí otra vez de nuevo en la página de los luts nos vamos a ir a donde dice account ok y aquí en account nos vamos a ir a donde dice tip jar ahí en tip jar va a aparecer url esta es la url de nuestros luts le damos clic y nos va a llevar exactamente a la página a donde todos nuestros nuestros los que nos apoyan en los streams vienen aquí y aquí ponen su mensaje le dan nor bot yo no me puedo mandar ahorita porque no estoy en vivo y además yo no me puedo mandar luz tampoco entonces este es realmente el que tenemos que copiar o lo podemos copiar directamente de aquí y para eso nos venimos al night bot ok o el bot que ustedes ocupen para agregar comandos el único que he usado es este entonces nada más le dan add command y aquí le pueden poner al comando luz el mensaje no se apóyame con luz es gratuito aquí en el mensaje es donde vas a copiar a pegar perdón el link el link que tú estás haciendo aquí le vamos a poner luz uno para para que salga en el canal el comando con el link entonces este también le pueden poner timer y bueno ese pues esa cuestión de bots ya ustedes sabrán si no hay muchos tutoriales también que los pueden ayudar a cómo hacer los timers de los comandos y demás yo nada más les estoy dando como lo muy 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 básico porque tampoco soy experto entonces ya nada más le ponen el mensaje copian el link que les dio acá atrás que copiaron acá de los luz lo copian aquí en donde va a ser su mensaje y le dan submit una vez que ya tengan eso ustedes ya ustedes pueden venir aquí azúcar a su chat y pueden escribir el comando luz uno le pusimos no y ahí aparece aparece apóyame con luz es gratuito y aparece el link el link que ustedes copiaron si él si sus viewers le dan clic automáticamente los va a mandar al tip jar que es en donde se pueden poner los mensajes y los pueden empezar a apoyar con los luts hasta aquí creo que sería en la cuestión de cómo agregar el tip jar cómo agregar su escena de los luts para que salgan los luts y ya por último para aquellos que me preguntan de cómo es que pueden retirar el dinero de los luts o de la página de luts no lo pueden hacer no pueden retirar ustedes el dinero que están generando en la página se tienen que esperar hasta que los luts les manden el pago a su cuenta de paypal que anteriormente ya ustedes registraron solamente así podrían ya transferir esos fondos a su cuenta bancaria 50 bancaria de sus países respectivos no van a poder retirar nada no sé hasta qué cantidad de mensajes o qué cantidad de dinero genere ya te mandan entonces ya tu dinero realmente yo soy un canal muy 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 chico a mí realmente me han pagado creo que dos veces o tres si acaso y las dos o tres veces me han dado cinco dólares nada más es lo único que generado y para eso tardo meses entonces no desesperen no es como que se van a hacer ricos de esto de los luts solo es un apoyo también que por eso pues es gratuito y para muchos de sus seguidores les puede servir para aquellos que los quieren apoyar y no tienen dinero para apoyarlos esta es una buena alternativa así que pues bueno esto es todo espero que les sirva este vídeo denle la manita arriba denle like suscríbanse acuerdanse de suscribirse si tienen alguna otra duda o sugerencia de algún vídeo escríbanmelo muchas gracias a todos los que les ha servido también y han visto y compartido el otro vídeo de cómo poner los luts de cómo apoyar los luts en la descripción les voy a dejar ambos vídeos espero que este vídeo también haya aclarado muchas de las dudas que me suelen preguntar suelo contestar creo que todo hasta la fecha creo que no se me ha ido ninguno a veces no contesto las que ya son muy absurdas pero bueno espero que en este vídeo haya quedado despejadas todas las dudas de este vídeo es muy corto y rápido porque nada más quería aclarar de cómo poner el luts para muchos que no saben cómo agregar la escena hay muchos también muchos tutoriales en las cuales te dicen cómo poner escenas y demás así que bueno este es específicamente para los luts ya vieron es como cualquier otra escena espero haberlos ayudado y muchas gracias por ver muchas gracias compartan los ahí con sus demás este cuates streamers suscríbanse denle like compartan lo y bye bye y y ah ah y ah ah e i y 0 Gracias.